hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo pues sigue la segunda fase de las fortalezas con mejores premios así es bro aquí es 6 y así el asiel es un poco más complicado así es compa así que se recomienda enviar más de 5 oro sinceramente quién está enviando de lejos pues el pero pues hombre compa ese feliz wey pero vamos a ver qué rollo a ver qué rollo a ver aquí son las complicadas pero ya uff 7.6 el gas y oro bueno compa ya va a ser tumbada y lezgo compa lezgo 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 y pues así te dan el primer premio 1 puesto para mejorar el puesta mítico oro poco a poco poco a poco bueno continuamos ahorita que se va a terminar ya la fase 7 y al momento les vamos diciendo cómo está la situación de las fortalezas creo que le va a dar ya así que darle duro a ver qué pego a ver qué pego a ver uff bastante duro bueno gente ahí va la fortaleza nivel 7 gol dragón una pasada casi full de cuadra 38% así que por de 22% de hid son las 4 que fue de 30 y en frances no es para que no te errores autntra1 en río a ver qué vay coordinamos a ver qué vay a ver qué vay a ver qué vay a ver qué vay 2 2 un hambre compa bueno compa pues 0.3 a ver si lo estampa al wey estampa carnal no mames loco un hambre compa esta bien esta bien un regalo compa seguimos seguimos a ver como estan estas bueno compa iba lares 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 la de rango vamos a ver que onda con su set uff mil por ciento menos ya creo la buena esta recuerden que es vitropano 66% bro a cabrón raro vay a via 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 vamos a ver la pasada compa largo 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 ufff buena bueno compa vamos a ver mi potencial pirata con 50% let's go let's go let's go uy compa no hombre no hombre compa jajaja bueno gente pues para esta según se recomienda uno de ciento mil por ciento durísimo mi compa 900k una muralla de 14 huella verga se recomienda enviar unas 50 a 100k de catapulta de T5 y una pasada compa la verga el rodrigro si comiendo uno duro compa también se recomienda a gente darle unitropa a las mil nueve el rodrigro no hombre compa sigue el que sigue el que sigue bueno gente pues como les digo quiero compa 20 bro 30 también se recomienda eso cuidado y darle una hora que esté en una mayoría de todas después de esta siguen más yo me pido un video que pasa la venta es un video no podemos pasar a nivel 9 dice a ver uff 1300 goldrago no tenemos que no es sin euro no tiene que chingárselo compa buena uff buenísima compa sigue que sigue vámonos una vez una vez uy cabrón esta que que pedo wey bueno gente como les digo se recomienda ir mayormente mas T5 full T5 o 60 70 por 25 y unitropa bro la que tenga por ejemplo esta no que puede tener más rango dale infa pues va a estar intercambiando falange pero dale hasta que pueda bro qué pedo entonces así así está el show compa lesgo 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 Bueno gente, vamos a ver Se está reponiendo, cada 3 minutos se reponen gente, hay que tener cuidado con eso A ver Ahí dice que cada 3 minutos se reponen pero le faltan como uno Un poquito, poquito, poquito Y 7 Y 5 10 millones Bueno gente, eso que dicen de las pruebas, no bro, no hagan pruebas Se reponen esa madre y ahí va a estar, va a estar, va a estar bro Se repuso 11 millones 11 millones Bueno gente Y va, y va, no deben de hacer pruebas gente 11 millones 11 millones Que sigue, que sigue, que sigue, que sigue Bueno compa, ni modo, es que andan haciendo pruebas pues, para que pruebas pues Bueno compa Hombre 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 compa ¡Suscríbete al canal!